Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Bueno, 16.000 suscriptores, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Esperemos seguir estando a la altura de sus exigencias y del contenido que ustedes estén buscando. En el día de hoy vamos a hacer el resumen semanal de noticias del ecosistema de Terra. Como siempre, cortesía del amigo Finn. Lo pueden seguir, pueden donar por su trabajo, ahí en el link en la descripción van a tener todas las direcciones para poder seguirlo y para poder acceder directamente al resumen semanal. Así que vamos a conocer cuáles fueron las noticias de esta semana para el ecosistema de Terra. En las noticias de esta semana y una noticia muy pero muy importante es que vamos a poder depositar en Anchor Ethereum como colateral. Dice que Bet, que es el token digamos de Ethereum en la red de Terra, dice está en la whitelist y listo para funcionar en espera de la aprobación del gobierno. Como ya saben, Anchor es una plataforma que es manejada por sus usuarios, donde cada token que nosotros tenemos es una participación en la gobernanza del protocolo. Y bueno, está empezando la votación, comenzó la votación para aceptar a Ethereum como colateral. Creo que si no pasa nada raro, esto va a ser aprobado porque sería un empuje muy importante para que podamos utilizar no solo Luna, sino que también Ethereum como colateral en Anchor. Para después pedir el préstamo obviamente en UST, lo que significaría que se quemen más Luna por la cantidad de UST circulante y así toda una cadena que termina beneficiando a todo el ecosistema de Terra. Entonces la principal noticia creo que es de esta semana es que el Bet ya está en lista blanca para ser listado dentro de Anchor. Bueno, disculpen por lo que sucedió anteriormente, vengo complicado de la garganta en estos días. Después tenemos, bueno, lo mismo, dice que se ha enviado una propuesta para incluir a Bet, que es el Ethereum envuelto en Terra, como garantía para Anchor. Esto permitirá a los usuarios tomar préstados UST con garantía de Ethereum apostada y obtener recompensas de extracción de liquidez utilizando los préstamos garantizados de Anchor. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, poner Ethereum como colateral y obtener este préstamo en UST, que depende también obviamente de la cotización del Ethereum, de la cantidad que pongamos y todas esas cosas que ya conocemos de Anchor. Con respecto a Star Terra, ha anunciado una alargada información sobre las facciones, las tres diferentes facciones que hay dentro de su gamificación, digamos, por así decirlo. Tenemos los Lunáticos, que son los que mantienen el balance del universo, protegen Luna, trabajan sobre Luna. Sus fortalezas son trabajar duro, son fuertes y moral, no sé, son unidos. Las debilidades tienen vida corta y no hacen magia desarrollando. Después tenemos los Dehens, que es más para los que me gustan a mí, que son los que consumen... Nada, yo soy más de Lunátics. Tenemos la facción Dehens y la facción Interestelar. Esto es lo que tenemos por ahora. Vamos a seguir esperando actualizaciones de Star Terra, que toma la gamificación también ahí para la parte del ecosistema de Terra. Así que está muy bueno que sigan creciendo estos protocolos nuevos que están por salir en todo el ecosistema. Esta, más que una noticia, es un detalle de cosas que se agregaron en Anchor y que agregó a su página dos botones. Uno de obtener un seguro de cobertura. Esto de los seguros funciona, ustedes pagan una prima y van a asegurarse de que, por ejemplo, el UST siempre valga uno. Está interesante si ustedes tienen miedo al riesgo o les resulta complicado creer en este tipo de cosas. Entonces, bueno, pueden obtener un seguro y mantener sus fondos a salvo. Y en segundo lugar, añaden un enlace para comprar UST directamente. Así que, interesante. Dos características que se agregan a la plataforma de Anchor. Continuando con lo de Star Terra, bueno, presentó a un líder de facción, la facción de Lunáticos. El líder es Midas. Si no lo conocen, ojo, se están perdiendo un gran personaje. Es muy conocido dentro del ecosistema de Terra. Lo van a encontrar tuiteando mucho, buscando que la gente se involucre con el protocolo y ese tipo de cosas. Así que, un gran tipazo mío, bueno, va a ser el líder de una de las facciones dentro de Star Terra. Perdón, dentro de Star Terra, sí, bien lo digo. Siguiendo con las noticias, bueno, Terraverse llegará pronto a Pylon. TerraWorld, que es un mundo virtual donde se puede hacer negocios dentro de un entorno digital, va a tener su lanzamiento en Pylon. Recuerden que una de las características de Pylon es que, si nosotros tenemos en Stake su criptomoneda MINE, vamos a poder tener mayor participación en estos proyectos nuevos. Ya lo anunció Loop, ya lo anunció, bueno, ahora TerraWorld. Y me parece que el otro era Nebula, que también anunció a través de Pylon. Pero, bueno, si nosotros hacemos Stake de su criptomoneda, que es MINE, vamos a tener acceso inmediato a este tipo de protocolos. Así que, interesante todo lo que envuelve Pylon. Interesante este metaverso que planean también crear dentro del ecosistema de Terra. Tenemos un nuevo Space Camp. Terraformer Lab anuncia el hackathon Space Camp, un campo de entrenamiento de DeFi para equipos que crean productos innovadores de DeFi y Web3 diseñados para su adopción masiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es un hackathon? Bueno, ahí participan desarrolladores, programadores, creadores de aplicaciones y salen ganadores que después son financiados por Terraformer Lab. Recuerden que Terraformer Lab es la que crea el protocolo de Terra. Son financiados por ellos para poder llevar a cabo su proyecto, su protocolo. Bueno, de ahí ya han salido varias plataformas de las cuales aún estamos esperando que surjan. Pero qué bueno que están trabajando porque ya saben que es bastante riguroso el proceso de ser aceptado dentro del ecosistema de Terra, ya que lleva auditorías y todo ese tipo de cosas. Así que interesante, pueden salir proyectos nuevos y que estén muy pero muy buenos desde el Space Camp. Y seguimos con la adopción del protocolo, en este caso del protocolo Terra y de sus subprotocolos. En este caso Mirror, ahora está incluido en Kraken. Kraken es uno de los exchanges con mayor volumen en el mundo. Y bueno, a partir del 10 de agosto se va a poder tradear este activo dentro de Kraken. Así que interesante, puede ser un empuje adicional en el precio de 1000. Recuerden, esto no es recomendación financiera, sino que simplemente una idea de lo que puede llegar a ocurrir con este listado en un nuevo exchange. Después tenemos que CoinGecko publica un artículo sobre la agricultura del rendimiento en Terra. CoinGecko, como ya saben, es la competencia de CoinMarketCap. Es un lugar donde podemos ver en tiempo real los precios de todos los activos del criptomundo. Así que está muy interesante. Si quieren, pueden leer el artículo, obviamente haciendo clic en el enlace. Otra de las plataformas que se viene es White Whale, Ballena Blanca, que es una plataforma de arbitraje dentro del ecosistema de Terra. No sé cómo va a funcionar realmente, pero enviaron un video, un taser de su plataforma. Y la verdad que está bastante bueno. Visualmente una plataforma muy agradable. Esperemos que tenga ese impacto una vez que salga. Y que obviamente nos sirva para seguir haciendo dinero dentro de este protocolo de Terra. Que para mí es lo más interesante que está en estos momentos en el mercado. Tenemos noticias sobre Subberra, 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 no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Subberra Protocol, que es una plataforma de pagos, una integración de pagos como extensión, que nos va a permitir realizar pagos en diferentes plataformas y cosas y actualizar suscripciones. Creo que de estas hay varias ya, no sabemos cuál va a ser la que va a funcionar, pero bueno, ellos nos explican cómo va a funcionar su protocolo dentro del enlace que tenemos ahí en la descripción. O sea, vamos a tener el enlace a su tweet para conocer un poquitito más sobre su plataforma. Recuerden que no todas las plataformas que salgan son plataformas que creamos que son excelentes, que van a tener gran futuro, pero sí que son plataformas que tratan de ser lo más seguras posibles. Auditadas, probadas, testeadas y una vez recién ahí lanzadas. Así que muy bueno, esperemos que este sea un protocolo que dure, que le vaya bien y que ojalá crezca mucho dentro de este ecosistema. Por último, nos quedan dos noticias. Bueno, Luna ahora está disponible para la compra y venta en el intercambio ChainNow. Otro intercambio que agrega Luna a su cartera, digamos. Y por último, tenemos que Pylon actualizó su hoja de ruta mensual para agosto. Así que ahí tenemos el enlace también para acceder a la hoja de ruta de Pylon con las novedades y todo lo que se viene en la plataforma. Como siempre les digo, aquí debajo tienen un apartado si quieren hacer una donación afín por su trabajo. Es una cartera de Terra, así que pueden donar cualquier moneda de Terra. Agradezco toda la información que comparte porque se hace más fácil digerir y hacer llegar obviamente a toda la comunidad latina que también seguimos Terra y que por ahí no conseguimos mucha información si es que no la buscamos en inglés. Y bien amigos, llegamos así al final del video del día de hoy. Recuerden que los invito a darle like al video, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que sacamos un video como este. Invitarlos también a que nos sigan en Twitter. Nos van a encontrar como Escuela Cripto OK. Ya casi 3.000 seguidores, la verdad que impresionante cómo se está creciendo. Agradezco muchísimo por eso. Tenemos nuestro Instagram que también nos van a encontrar ahí como Dinero por Internet OK. Miren, acá ya hay un anticipo del nuevo logo del canal. Ya vamos a contarle un poquitito más de todo esto. Hay en estos momentos un sorteo de una beca para Access Infinity al que le interese participar. Y obviamente el Linktree con todos los links de importancia lo van a encontrar en la descripción del video. Les dejo un gran pero gran saludo. Disculpen que la voz el día de hoy no me acompañó mucho, pero bueno, quería estar presente y traer el video con el resumen semanal de noticias. Que la semana que viene no lo voy a estar grabando porque me voy a tomar unos días de vacaciones. Así que les recomiendo seguir a Finn en Twitter también y leer directamente el resumen a ustedes. Les dejo un gran pero gran saludo. Espero hayan disfrutado el video. Nos vemos la próxima. Chau.